Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. Hoy conoceremos la terrible verdad que conoció una mujer residente en Londres. Su mundo se le vendrá abajo cuando sepa la verdad. Ella se llama Danielle Davis. Como te comenté, ella vive en Londres y está embarazada. La mujer estaba muy enfadada por el cansancio acumulado debido a los ruidos molestos que provenían del departamento de arriba, ya que a su vecina le encantaba tener sexo y que todos escucharan. La chica se consideraba amiga de su vecina y por ese motivo le daba vergüenza decirle que por favor bajara a los decibelios cuando tuviera relaciones sexuales con su novio. Es por eso que prefirió contarle a un amigo, pero este le dijo la verdad más dolorosa. Todos sabían que la persona con la cual la residente tenía sexo era el novio de Danielle. Su pareja la engañaba. La mujer en un primer momento no lo creyó, no podía ser que fuera él. Por eso decidió verificar la información y logró entrar al portátil de su novio y revisando conversaciones de su chico en Facebook, se dio cuenta que las infidelidades eran con varias mujeres, incluidas su vecina. En un reportaje al tablodi británico The Sun, ella comenta, Fui a sus mensajes y comencé a leerlos. Había docenas de ellos entre él y otras mujeres. No solo me había engañado con dos mujeres, había muchas más. Y lo peor, que una de esas mujeres era nuestra vecina de arriba. No podía creer lo que estaba leyendo. La mujer, quien espera un hijo con Shane, su pareja, declaró que la relación de la vecina con su novio era muy cordial. Él siempre subía a pedirle un cigarro y se tardaba media hora en regresar. Él no había subido solo por un cigarro, había subido para tener sexo. Todo el tiempo ella había pretendido ser mi amiga, explicó. Yo creía que los ruidos que venían de arriba eran de ella y su novio, pero no lo eran. Eran de ella y mi pareja Shane, finalizó la mujer. Como venganza, Danielle hizo captura de pantalla de la conversación de su ex novio con la vecina y la hizo pública en las redes sociales. ¿Sabes? Imaginamos el dolor de esta mujer, pero a la vez creemos que lo peor de todo es que viene un niño en camino y él no pidió venir a un hogar desestructurado. Ojalá ella pueda tomar las riendas de su vida, superar el dolor por la bendición que viene en camino. Y también, Shane, recapacite e intente ser un buen padre para su hijo. Por último, decirle que antes de tomar la decisión de concebir, conozcas bien a la persona con la cual estás, porque una relación puede durar un tiempo, pero ser padres será para toda la vida. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas con tus amigos. Por supuesto, agradezco vuestros likes y comentarios. Les envío un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.